a todos ellos que están festejando del viernes, tengo algunos conocidos que están festejando del viernes ya y duran toda la semana duro y parejo ahí está, mirá, el homenaje a nuestros hermanos chilenos en su día realmente los festejan de una manera increíble ellos le meten festejo le meten poltol, le meten baile, comen como unos animales y también sus copetín se toman, impresionante el bailecito ¿sabe qué? los saludamos y por ahí como ellos van a festejar durante toda la semana por ahí quien le dice para mañana o pasado tengamos alguna sorpresita con ellos para alguna degustación en vivo de alguno de sus tragos y por qué no alguna comida típica de Chile también nosotros estamos abiertos a eso los bailes típicos bailes también, lo había pensado vamos a ver si lo podemos hacer bailar una cueca a Parobel vamos a hablar con algún ballet de residentes chilenos para que vengan a hacernos alguna danza aquí que me tiren un centro que hagan lo posible para que Parobel baile pero bueno medio de madera Parobel baile medio, si lo miras así medio de madera arrancamos le parece esta tarde segunda temporada como lo hacemos todos los días con el diario de la tarde hoy como le decíamos diezmados porque no la tenemos a Cintia Galeano pero bueno vamos a tratar de que salga si va a ser las veces de Cintia Galeano y ponele 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 voy a hacerlo posible a ver si va a ser las veces de Cintia Galeano por qué no se trajo una peluca de colores por ejemplo porque así no puede ser Cintia Galeano a veces yo me pregunto ¿por qué Parobel es tan buen tipo? no, no diga esa palabra porque nos está mirando toda la gente tan buen tipo dije ¿por qué es tan buen tipo Parobel? por estas cuestiones yo me doy cuenta lo tan buen tipo que es Parobel pero bueno arrancamos el diario de la tarde claro es lo que hay ¿qué tiene para contarme del diario de la tarde? bueno te voy a contar que se estuvo realizando una feria en Alemania con las novedades automovilísticas este salón internacional de Frankfurt 2017 las novedades de los principales prototipos autos deportivos y autos autónomos como lo venimos hablando desde hace rato son los autos del futuro lo que se ve ahí justamente es una de las principales novedades que se ha dado en esta cita automotriz en Alemania me estoy refiriendo al auto de la marca francesa de Renault es el Symbios otro de los autos que se han dado a conocer en esta feria si usted es fanático de Renault ahí está ese Renault es tremendo aparte hay un detalle los asientos totalmente autónomos dicen que puede manejar de espalda lo están diseñando lo están armando todo para lanzarlo en el 2030 decíamos que a partir del 2020 se viene la gran puja la gran pelea entre las principales la Duster y una moneda automotriz claro con la Duster que tengo un vueltito le metemos un par de cospeles y nos llevamos en Symbios y ahí está otro de los grandes atractivos que se ha visto en Frankfurt me estoy refiriendo al Mercedes AMG Project One Tremendo lo de este auto a ver un Mercedes un Project One a ver algunas especificaciones de este auto por ejemplo la ficha técnica a ver puede llegar a 350 kilómetros por hora mamá levanta a ver escuche esto porque levanta de 0 a 200 en tan solo 6 segundos vuela el auto se habla que es el auto del futuro y sabe quien lo probó quien allí en Frankfurt quien tuvo el honor de probarlo y mostrárselo a todos ¿quién? Hamilton que es hoy uno de los pilotos el más reconocido en la Fórmula 1 de la marca y de esta manera se subió por primera vez a este auto y seguro le regalaron uno si seguro que ya lo debe tener guardado en su casa bueno entonces lo dieron a conocer vieron obviamente todas estas fichas técnicas y el que tuvo como decíamos el honor de ser el primero en subirse a la butaca fue Lewis Hamilton mirá vos que bueno la verdad que muy buena noticia el piloto de Fórmula 1 como ya dijimos el reconocidísimo excelente excelente yo le voy a cambiar vamos a ir con las redes sociales hoy que voy a hacer las veces de Cintia voy a meter en las redes sociales ustedes ustedes usuarios usted que usa más el chat de Facebook o el Whatsapp el Whatsapp el Whatsapp y usted como yo creo siempre creyó de que Whatsapp era el chat y que el chat de Facebook no existe si en realidad porque se ha dado en la comodidad laboral esto de tener los grupos de estar siempre conectado y el Messenger de Facebook yo te digo la verdad bueno lo uso más que nada por ahí con algunos contactos laborales Messenger el chat de Facebook igualó en usuarios a Whatsapp Tomás usted no lo crea el Messenger el chat de Facebook alcanzó la misma popularidad que la aplicación de mensajería Whatsapp con 1300 millones de usuarios mensuales en el mundo para cada una 1300 millones de usuarios así lo anunció David Marcos responsable de la aplicación en una publicación en las redes sociales Messenger había festejado pasar los 1000 millones de usuarios en julio del 2016 mientras que el umbral de 1200 millones lo superó en abril de este año ya 1200 millones tenía abril y en este caso ya está con 1300 millones y superando a Whatsapp dice ambas aplicaciones son propiedad de Facebook con Mark Zuckerberg a la cabeza ahora parece que Whatsapp según se filtró a través del mercado podría introducir una breve en breve una novedad que le brindaría una ventaja competitiva permitirle a los usuarios cancelar un mensaje ya enviado por error o del que se arrepientan y que aún no haya sido leído por el destinatario así que para marcar la diferencia Whatsapp le va a dar la posibilidad a usted por ejemplo que es tramposo de si manda un mensaje y se arrepiente al instante y no lo leyó su contacto lo puede borrar y nadie se da cuenta para usted que está en casa que es tramposo entonces tiene esa posibilidad ahora Whatsapp le va a dar no le va a dar la chance en realidad Whatsapp le va a dar la posibilidad en esto de ver si saca ventaja sobre su competidor se puede decir el messenger en Facebook bueno hoy en día recordemos que por ahí uno si está grabando un mensaje de voz en Whatsapp y se arrepiente tiene la posibilidad de mandarlo ¿no? ¿ah si? ¿se puede eliminar? a la papelera ahí nomás lo podés eliminar lo mandás cortás y va derecho tenés unos segundos para ir derecho hacia el tacho de basura lo podés eliminar si no te arrepentís y ya lo mandaste listo lo novedoso al menos para mí es esto de que tenga la misma cantidad de usuarios Whatsapp como un messenger que yo creí que Whatsapp tenía mucho más usuarios que el messenger de Facebook bueno algo similar pasa con Netflix ¿no? porque uno la tiene como la gran plataforma de series y hay un montón bueno decíamos los de Amazon los que van surgiendo ¿no? hoy en día con la televisión vía streaming y Netflix por ahí es la más conocida para los argentinos pero hay un montón de plataformas que vienen nutriendo a los distintos televidentes cerramos las redes sociales nos metemos en una nueva noticia del diario de esta tarde en este caso Esteban Parobel ¿qué más trajo? bueno y en esta traje una curiosidad que publica hoy Infobae ¿qué publica Infobae? ¿qué publica Infobae? cuénteme que se viene una réplica de Venecia ¿en dónde? sí, sí, sí en Dubái hay algo similar dicen en Las Vegas pero ahora se viene la réplica exacta quieren hacer un hospedaje que sea Venecia nada más que a escala más chiquito ¿no? obviamente bien reducido quieren armar la ciudad de las góndolas en los Emiratos Árabes algo que realmente llama la atención el Emirato Árabe busca posicionarse con un destino ostentoso y futurista donde todo parece posible ahora su nueva extravagancia se hace presente con esto ¿no? con buscar la réplica de Venecia la ciudad de las góndolas nada más y nada menos que en Dubái se esperan muchísimos restaurantes un espacio marino que esté ahí mismo además las góndolas que van a ser traídas desde Italia justamente para que sea algo exactamente igual para que sea una réplica de la bellísima ciudad utana ayudame a Venecia mi amor pero a Venecia de Dubái también puede ser porque mirá porque vas a tener la posibilidad no solo de disfrutar de ese resort diferente usted va a poder seguro ese spa submarino además de eso van a haber 12 playas flotantes dentro de ese mismo complejo va a ser algo extraordinario ¿para cuándo va a ser esto? con plata ya empiezan a construirlos ya se empieza a dar justamente la réplica empiezan a trabajar en esto están largaron la licitación están por abrir los sobres sí 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 está el jeque árabe en este momento buscándote qué bueno qué bueno tremendo billetera gorda siempre mata galán me encantó la noticia y seguramente cuando estén inaugurando Venecia en Dubái vamos a estar ahí con Esteban Parobel cubriendo al instante esta inauguración ¿te parece? por favor ¿lo podemos mandar? el beduino Parobel se va a ir por los Emiratos no me sorprendería nada bien excelente la noticia de Dubái y esta Venecia en Dubái la que nos acaba de traer Esteban Parobel en este diario de esta tarde cambiamos y vamos con la última noticia que es el orden musical como usted bien sabe la tiene usted queque de la tarde hacemos lo que podemos le metemos un poquito de noticias musicales a esta hora de la tarde también como corresponde veníamos hablando hace unos días de este regreso después de 7 años los ratones volvieron ¿sabía usted? oh mire usted no lo sabía me acabo de enterar volvió el zorro volvió toda la banda los ratones paranoicos volvieron después de 7 años como le digo 7 años después del último show juntos los miembros originales de los ratones paranoicos con Juanse como su cara más icónica volvieron a reunirse el sábado en un show impecable 7 años después del último show juntos los miembros originales de los ratones paranoicos con Juanse como su cara más icónica volvieron a reunirse ayer en un impecable show en el hipódromo de Palermo esto fue el sábado ante una multitud rendida ante una retrospectiva discográfica que superó las 2 horas y medias plagada de clásicos y vigencia impresionante el show con un formato de Big Band acompañando con sutileza el cuarteto original conformado por Juanse el guitarrista sarcófago el bajista Pablo Memi y el baterista Roy Quiroga los ratones paranoicos se lucieron haciendo es eco de como siempre lo hicieron de mucha música de mucho rock y desgustando a todos los presentes en un show que va a quedar en la historia lo que no se sabe ahora porque bueno esto es como todos como tantas bandas lo hicieron se fueron un par de años o muchos años como estos 7 años si van a continuar volvieron y saber si van a continuar por lo pronto habrá cantado quisiera que eso dure para siempre seguila 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 escucha impresionante el recitar de los ratones paranoicos que un día volvieron lo hicieron en el hipódromo de Palermo fue realmente un éxito esta es la del Diego dos horas y medias a todo rock que pudieron vivir todos los fanáticos de aquella época usted llegó a bailar con los bandidos como que no plena década del 90 entrados primeros años del 2000 así que bueno ahora habrá que esperar a ver si esto continúa o si fue solamente un regreso para poder hacer disfrutar aquellos de que los disfrutamos de hace tantos años y eso nomás o por ahí quien le dice se acerca el verano viene por ahí le meten un par de show más están hablando de por ahí hacer alguna gira también con los originales de los ratones paranoicos le parece que nos vayamos parando y vamos buscando el primer corte ya están un invitado del orden deportivo ya está acá puntual le dijo 6 y cuarto y 6 y cuarto estamos hablando del secretario de deporte de la provincia pero vamos a hacer una selfie la selfie de hoy va a ser más linda porque no la tenemos a Cintia Galeano en todo equipo hay un feo en todo equipo de trabajo hay un feo nosotros somos las caras bonitas nosotros tenemos a la feita del grupo que sigue nosotros vamos a hacer una selfie primero hacemos la selfie con Paro B como hacemos todos los días en el corte cuando se vuelve a la cámara ahí está mirá que bonitos somos qué hermosa es la selfie cuando no estás Cintia Galeano y ahora sí le comentamos no se mueva porque en el próximo bloque vamos a hablar del cierre de los juegos Evita va a estar con nosotros el secretario de deporte y también de los juegos de invierno un poquitito de los juegos de invierno y mucho más todo el deporte se viene en el próximo bloque no se mueva de ahí esta tarde segunda temporada continúa en un ratito corte y volvemos dale ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!